Ah, le gusta a Montes, con los dos colores del verano. Amarillo y negro. Muy llamativo, no, amarillo y blanco, de Bellavista. Bueno, pero... ¿Cómo está? Papal. Él sí, pero ella está de papal, del cuadro del papal. Dale papal, dale papal. Buen día, vecino, ¿cómo están ustedes? Vamos con las noticias, pero antes les quiero comunicar una noticia impresionante. ¿Qué? El 22 y el 23 de septiembre, estrolla y la trastienda. ¡Buenos, Montes! No sabés lo que va a ser esto. Hasta placa, mirá, hasta acoso tengo, hasta 15. ¿Sabés qué? ¿Sabés lo que va a ser eso? Impresionante. Ese es Marcel que lo crean así, bueno, pero yo le robo a él, le robo a él. ¿Pero que usted es representante de Marcel? Yo soy representante de Marcel y yo voy a estar en algún momento, me meto a la escena. ¿Ah, se mete? Voy a darle una mano, si no sé que se cae a pedazos. La trastienda 22 y 23 de septiembre, entradas en Ávita. Voy a estar en 33, el 25 empiezo la gira. Primero de octubre, Durano, Teatro Español. Sábado 8, salto, atención, salto. Teatro de La Rañada y 15, San Carlos. Teatro Unión. Y se siguen sumando más. La idea es ir a los 14, 15 departamentos de Uruguay. A todos los rincones del país, Montes. A los 15 departamentos, todo completo. Qué divino. Y alguna ciudad también. ¿Hay más departamentos? ¿Cuántos son? ¿20? Son 20, dice Pablo. No, qué divino. Bueno, tengo buenas noticias, tengo buenas noticias. Hay que pagar entrada, para eso me dice Pablo. Para vos no, Pablo. Para vos no hay entrada. Le digo, no hay que pagar. No, no, tampoco, tampoco. No, no te dejo entrar ni pagando. Salón VIP. Uruguay nos da la tranquilidad como empresarios. Estamos para invertir, dijo Santilli. La señora de Pépsico. Nos da tranquilidad Uruguay. Tomá, para todos los inversores, buenas noticias. Señores, vengan aquí, apliquen su capital aquí, que le vamos a dar muy buenos resultados con trabajadores eficientes. Como el caso de Nico. Como el caso de... ¿Eh? Por eso, de Nacho. Como el caso de... Perdón. Como todos los compañeros de acá y como todo el Uruguay. El Uruguay es así. Así que vengan, inversionistas. ¿Usted tiene invertido también en nuestro país o en el exterior? Yo tengo acá y en el exterior. Pero el trabajador uruguayo es... ¿Qué? Impresionante. Es ese. Así. No te hace sindicato, no te hace paro. Como que... No, pues, Lín, te trabaja todos los feriados. Pero está muy bien, señores, que haya todo para que no sea tampoco... Ah, vení a trabajar y que te manden en chancleta. No, papá. Mándame con todo. Yo trabajaba colgado en un andamio. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Y no me ponían seguridad, nada. De chancleta, de ojotas, trabajaba. No, con seguridad. Antes, en la época de... Sí, no, ahora no. Claro, sí, con un short, viste. En verano me colgaban allá por el piso 29. No, qué locura, Montes. Y yo allá rasqueteando. Ah, y el problema es ese también, que el short era medio amplio. Y abajo de los que pasaban... Ah, bueno, Montes, juicio. Son cosas que me están diciendo los superiores, yo tengo que decirlo. Hay un director acá. Brasil celebra su día patrio en medio de la máxima tensión. Hoy es el día de la independencia de Brasil. Y convocaron a manifestaciones a favor de Bolsonaro y en contra de Bolsonaro. Exactamente. Y los que están a favor de Bolsonaro piden que el ejército intervenga, como es el Parlamento. Que borre el Parlamento. Bolsonaro además asegura que los jueces están en su contra, que lo están boicando. Claro, que la Suprema Corte dice que quieren dictadura. Ellos quieren dictadura. A Bolsonaro le gusta más la dictadura que un pedazo de pizza, pero le encanta a vos. Se le hace agua a la boca. Bueno, Lula. Lula, no sé cómo habla, Lula. Me olvidé, me olvidé como hablador. Digo, este hombre es un facho. Un facho. Y Bolsonaro, viste, que parece un canario hablando en brasileño, viste. Yo digo comunista, ¿no? Comunista. No sé, comunista o maricón. ¿Eh? Un maricón. El maricón en brasileño. ¿Qué? Maricón. Sí, viste que le están contra todos los maricones. No le gusta a nadie. Día mundial del sexo oral fue ayer y me olvidé de saludar a la gente. No. 6 de... Ayer fue el día mundial del sexo oral. Hay un día mundial del sexo oral, mire usted. Hay un día mundial del sexo oral. Es el 6 justamente de septiembre. 6 del 9. 6 del 9. ¿Sí? Nadie dice nada. Nadie sabía nada. No. Sí, y se celebró con un acto, viste. ¿Ah, sí? Sí, se celebró con un acto. Pero el problema fue que se armó el lío entre ellos. ¿Por qué? Con los oradores. Estaban... Todos querían agarrar el micrófono. Quedaron boquiabiertos. Porque, claro, se peleaban los oradores. Este, bueno. Claro. Feliz día. Feliz día para todos los que practican esta... Esta... Bueno, está... Este arte milenario, ¿verdad? ¿Sí? Esto ya viene de la antigua Grecia. ¿Ah, sí? Esto viene de la antigua Grecia. Toda la parte de los dioses afrodita. Afrodisíaco. Era todo un relajo, Grecia. ¿Cómo un relajo? Era un relajo. Hacían todos con todo. Pero es que el 69 nació ahí. ¿Eh? Claro, por supuesto. Pasó... Salió de... Lo hizo... De nueve manga. Aristóteles... Mirá, te digo los actores que había. Aristóteles Felatius, que era el... Ay, Monti, está inventando... Estamos en el... Es que los vecinos están... En el índice. Y Turral le dijo que derogar la LUC sería volver al modelo Bonomi. ¿Cómo es eso? Claro, y Turral es el presidente del Partido Nacional. Y dijo, si derogamos la LUC, es volver... Acá estoy, ¿eh? Pensaba que había... Es volver al modelo Bonomi. La derogación de la ley y Bonomi son lo mismo. Como que vuelve todo lo que hacía Bonomi... Claro, lo que dice el gobierno es que el LUC permitió capturar más delincuentes. Claro. Mejoró la seguridad y que si se derogan estos artículos sería volver a Bonomi. Vuelve el modelo Bonomi. Yo, la verdad, no sé a qué se refieren con el modelo Bonomi. ¿Eh? Se deben referir al modelo de drones que traje o al modelo de indumentaria para la policía. Vio que Bonomi habló de la fuga de la polémica. Sí, dijo que hubo arreglo y que se fue por la puerta. No, dijo que no se podía comparar la fuga de Moravito con la fuga de Hugo Pereira porque la cárcel donde estaba Moravito era una cárcel administrativa, no era una cárcel con seguridad. Siempre tienen algo para decirlo. Sea uno o el otro. Además justifican una falta con la otra falta. Claro, es como... Y no lo portaste mal, pero vos también. Parecen los niños, viste, que decís, no sé qué, y vos, y vos, y vos. Está mal lo que hicieron. Cuando yo en mi casa pongo orden, porque soy jefe de hogar, y entonces pongo orden, le digo algo a mi hija, al ordenar, y me dice, y vos, mirá, tú tenés todo tirado. Entonces no hacen nada con esa... Pero yo, digo, yo soy así. No puedo cambiar, ya soy un árbol torcido. El árbol torcido ya cuando no lo podés cambiar. Lo podés cambiar cuando es flexible, le digo, es por tu bien. O sea, papás así. Igual se explica con el ejemplo. Sí, sí, es verdad también, es verdad también. Por eso yo no le digo más nada. Escasez de cerveza afecta a emblemáticos pubs británicos. ¿Verdad? Claro. La cadena de paz británica... The Wetherspoon... ¿Verdad? Wetherspoon. ¿Eh? El Wetherspoon, que tuvimos con los nietos. Ah, fuimos ahí. ¿Sabes las veces que fuimos al Wetherspoon? Claro. Que tenía que bajar las pailas y todo, ¿te acordás que es finito la entrada del Wetherspoon? ¿Qué? La entrada del Wetherspoon es finito. Yo yo estaba con los parlantes y aquellos, oh, dale, dale, que armás. Bueno, la cadena británica de Wetherspoon anunció que tienen problemas de escasez de cerveza causados por el Brexit. No te lo puedo creer. ¿Sabés lo que es el Brexit, no? Cuando dormís, se mordés mucho. No, eso es bruxismo. Perdón, perdón. Que por la pandemia también. Y perturbaron el establecimiento de restaurantes, supermercados, el abastecimiento. ¿Entiendes? Con la salida de la Unión Europea surgieron dificultades para el ingreso de camiones y se lentecieron las importaciones al Reino Unido. Mira. ¿Qué haces? ¿Viste las cosas espantosas que pueden pasar por salir de un bloque, Luis? Por favor, dale tranquilo al Mercosur. ¿No? Si nos quedamos, llegás a tirar otra piedra y nos quedamos sin cerveza, Luis, se te viene el mundo en contra. Lo hacen cuesta, imaginate. Bueno, eso no va a pasar. Si un día llegamos a irnos del Mercosur, no va a faltar cerveza. Lo que nos puede faltar es lastre, pero cerveza no. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba nosotros, que tenemos una más. No, esta, la verdad que me... ¿Qué pasa, Montes? Uruguayos con menor satisfacción sexual que habitantes de otros países. Ay, no puedo creer. ¿Cómo es eso, Montes? ¿A quién encuestar, Montes? No, en caso no. Digo, el resto, hay mucha gente. Este sábado se conmemoró el Día Mundial de la Salud Sexual. El día anterior se había conocido una encuesta de más de 40 países. Entonces, indicó que Uruguay es uno de los que más empeoró su funcionamiento sexual en la pandemia. ¿Qué querés, Nacho? Pasaste comiendo pan casero y tomando vino y cosas. No es así, no es así. Esta es una noticia que evidentemente nos deja mal parados, ¿no? Evidentemente nos deja mal parados. Y de este dato, ¿qué se deduce? A ver, ustedes que son seres pensativos. ¿Qué se deduce? Que si en la pandemia bajó... Que empeoró con la pandemia es porque la gente no podía salir de la casa a concretar las infidelidades. ¡Ay, Montes! Sí, sí, si con la pandemia baja, quiere decir que... Pero usted no encuentra la felicidad en su casa, Montes. Pero usted no... Yo no me refería personalmente. Hablo de este trabajo. Ah. No, que digo que si bajó con la pandemia, y la gente estaba encerrada en la casa, ¿qué quiere decir? Que era porque no podía salir a picotear, ¿entendés? ¡Ay, qué dice! Es así. ¿Qué análisis rara? Es un análisis de lo que... Es un análisis. Este... Sí, estuve hablando con Pomiers. No. Este... Y otra cosa que jodió mucho... Sí. Es el... ¿Usted se ve reflejado ahí en esta encuesta, Montes? No. De ninguna manera. Pero es... Pero lo que pasa es que hay gente que... Claro. Yo vengo acá, por ejemplo. El teletrabajo es otra de las cosas que arruinó el sexo. Sí. ¿Por qué? Porque ¿con quién tiene más uno sexo? Con su compañero de trabajo. ¡Ay! Con su compañero de trabajo. Y eso no me lo pueden... Vamos. ¿A usted le pasa? Vamos. Eso sí le ha pasado. No. Por favor. ¿Cómo no? ¿Con quién le pasó? ¿Cómo no? Desde producción a... ¡Uy! A gerencia, yo no, no, no... ¿Qué está diciendo, Montes? ¡Qué loco! Nada. ¿A quién? No, 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 no. Pero en serio. Digo, ¿ustedes no han tenido sexo con compañeros de trabajo? ¿Productoras o productores? ¿Qué les pasa? En general, digo. En general. No vas a andar mirando tampoco. Son compañeros. ¿Tampoco? ¿Directores? ¿Directores? No. ¿Directores? Porque son pocos. Ahí hay que... Sí, bueno, a ver. Sí. Son pocos. Ay, Montes, usted no... Son pocos, pero se prestan. No cuentan. Cosas síntimas. Usted no puede estar ventilando, contando. Son pocos, pero se prestan. Son pocos, pero se prestan. Claro. Director es una... Director es una... Es una profesión muy promiscua. Uy, desapareció. Lo sacó el director, mire. Lo sacó el aire. Desaparece, Montes. Como los actores de teatro, como... No. Muy promiscuos los directores. Porque, claro, llegan arriba, pero... Algo entregan para irse. ¿Eh? No, digo, su trabajo, su... Bueno, la encuesta... Venga de este camino porque está... Sí, me voy a ir ya. La encuesta ya estaba... Pablo Petriza. No. La encuesta ya estaba... Estaba hecha hace tiempo. Sabían esta encuesta. Pero tuvo que venir un medio extranjero a ponerla en primera plana porque, claro, el problema es que en Uruguay nadie la ponía. ¡Nos vamos! Felicidades para todo el mundo, ¿eh? ¡Qué tremendo, por Dios! Salgamos de este momento, vamos. ¡Ay, Dios mío!